Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareca para llegar a la playa Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareca para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga para vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer El pecador habla con la playa El pecador habla con la luna, habla con la playa ¡Suscríbete al canal!